Al menos 71 personas muertas, 29 heridas y 10 desaparecidas es el balance oficial que han causado las intensas nevadas y avalanchas registradas en Kashemira, Pakistaní, en las últimas 24 horas. De acuerdo con la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres, al menos 55 personas han muerto en Asad Hamu y Kashemira debido a decesos relacionados con el clima extremo. Se retiraron 49 muertos de edificios derrumbados en Muzaffarabad, dijo Ahmad Razakadri, jefe de gestión de desastres de la provincia de Kiber, Pakhtunkawa. La operación de rescate está en marcha con la ayuda del ejército de Pakistán. Sin embargo, señaló que debido a las severas condiciones climáticas, las operaciones de rescate se vieron obstaculizadas. Los funcionarios dijeron que más de 500 pasajeros quedaron varados en el área de Kan-Metarzaid, el distrito de Kila Saifulá, donde las temperaturas descendieron hasta los 14 grados bajo cero, mientras que las fuertes nevadas y los fuertes vientos casi enterraron autos en la carretera nacional principal. Las autoridades declararon la emergencia en siete distritos de Baluchistán, que se vieron gravemente afectados por las fuertes lluvias y nevadas. El secretario de Socorro, Desastres y Defensa Civil, Shiet Zahif Mohyiddin Khadri, anunció que las fuertes nevadas y las lluvias habían bloqueado varias arterias en áreas de gran altitud.